¿Qué es la abstención? Dice Carmen Aristegui, hay que participar masivamente en el sentido en que la mayoría decida que esto deba resolverse, porque lo que mejor le viene al status quo, como lo sabemos, es la abstención, lo que mejor le viene a una estructura de poder dominante que pretende seguirlo siendo al costo que sea, con ley de seguridad interior incluida, es una sociedad desmovilizada, es una sociedad indiferente. Lo que más le conviene al status quo con esas características es que la gente no se interese, no participe, le parezca que todo es igual y que mejor se da la media vuelta. Ese es el mundo ideal de quien pretende que una circunstancia como la dominante prevalezca. Por eso hay que jugar a la contra y hacer exactamente lo que un ciudadano debe de hacer, participar, estar informado, ejercer la crítica, mantenerse en alerta, ser parte del asunto público y de una u otra manera. Aquí no se dan recetas y cada quien sabrá cómo le hace. La sociedad debe hacerse cargo de su rol fundamental en un momento como este.